La línea de investigación de Menis, desde un principio, de una forma totalmente intuitiva, se basará en el medio ambiente y en utilizar la naturaleza en los propios recursos. Utilizar los recursos que te brinda la naturaleza, que son coste cero, en el propio beneficio para que podamos generar mejores espacios, mejores lugares en donde habitar, espacios más ventilados, ventilaciones cruzadas y todo este tipo de recursos que habitualmente lo hemos tenido en el pasado, en la arquitectura tradicional, evidentemente, utilizando las nuevas tecnologías, los ordenadores, todos los programas que hay de vientos, de agua, en esos propios recursos para que Hachim, de alguna forma, sea ese proyecto que, de alguna forma, va aglutinando y cruzando la información racional con la estética. Hachim, de alguna forma, va aglutinando y cruzando la información racional con la estética. Hachim, de alguna forma, va aglutinando y cruzando la información racional. Hachim, de alguna forma, va aglutinando y cruzando la información racional. se les iba agregando una capa razonada o dos capas razonadas por la necesidad del lugar donde estaba y todas esas capas razonadas en las que en el año hace aproximadamente 2010 nos invitan a la Bienal de Venecia al pabellón de Marruecos y entonces nos dicen que hagamos una ciudad de un kilómetro por un kilómetro en el desierto, en el Atlas y nos encontramos de repente que todo ese conocimiento lo teníamos que aplicar a una pieza de un kilómetro por un kilómetro y es ahí en donde todo ese conocimiento del pasado esculpe ese cubo de tal forma que se transforma en una pieza estéticamente bonita bajo nuestro punto de vista y al mismo tiempo utiliza todos los recursos naturales cómo podemos de alguna forma hacer que eso se convierta en un nido hachin como nido, nido de vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!